Hola, hoy vamos a hablar del telescopio más reciente en mi colección. Es muy interesante porque este telescopio, para usarlo, no requiere saber casi nada de astronomía. Solo pones cuál es el objeto que quieres ver en el cielo y automáticamente lo localiza. Tiene un motorcito que hace que gire automáticamente el telescopio y apunta hacia el objeto que tú quieres ver. Está muy interesante. Y también es importante comentar que está especializado en planetas, particularmente los planetas que se pueden ver en el cielo, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, hasta Saturno. Urano y Neptuno muy, muy tenues, pero los puedes ver con este telescopio. ¿Quieres saber más? Quédate. Bien, te voy a mostrar un poco más de este telescopio. Cuando lo compras y te llega, viene en tres partes. La primera parte es el tripié, justamente este. Quiero que lo vean más de cerca. En la parte de aquí abajo, tiene estas patas puntiagudas, ¿no? Para poder anclarlo bien en el terreno. Además, cada una de las patas, la altura es regulable de manera independiente. Pueden estirar más una o estirar menos otra. Y también viene con este nivel. Para poder nivelarlo y que quede bien derechito, de acuerdo a la burbujita, ¿no? Que quede justo en el centro. Vamos entonces a armarlo, para que vean cómo funciona más o menos. Bien, ya que abrimos el tripié, ahora tenemos que poner esta base. Es una base como estas. Aquí puedes poner ya los oculares, estos los grandes de dos pulgadas y estos de pulgada un cuarto, los más pequeños. Y esto va acá abajo. Entonces, lo ponemos así. Ahora, lo tenemos ya así y aprovechamos esta burbujita, la ponemos para ver que esté completamente derecho, ¿no? Que esté plano. Bueno, y aquí tiene que quedar la burbujita en el centro, ¿no? Cuando está realmente derecho. En este caso, vemos que falta un poquito. Ya, ahora por fin vemos que ya está aquí en el centro. Ahí, entonces quiere decir que ya quedó. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner la montura aquí encima. Y para la montura, bueno, está interesante porque aquí abajo, si observan, hay unos, aquí, estos tornillos tienen como resorte, ¿no? Y aquí se van amarrando, van girando y cuando se atoran, pues ya, quedan como completamente fijos. Y aquí tenemos este pin que es como una guía para que justamente aquí embone el telescopio. Y ahora, esta, esta es la montura. De hecho, tiene un control, así como los teléfonos alámbricos de antes. Aquí está la pantalla y aquí ustedes pueden poner con el teclado que es lo que quieren buscar y, pues, el telescopio lo va a encontrar. Tiene también aquí abajo, estos orificios para que embone bien. Y aquí está el switch para encenderlo o apagarlo. También aquí adentro, aquí enfrente, tiene el compartimento para las baterías. De hecho, le pueden poner baterías alcalinas. Este, son como 12 baterías AA. Déjenme le abro para que lo vean. Así, bueno, son 8, pero no duran mucho la batería. Como después de usarlo como por 3 horas, ya se acaban. Entonces, es mejor comprarle baterías recargables. Hay unas especiales, son de 12 voltios, para que funcione bien este telescopio. Bueno, ahora me llevo esto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a montarlo. Vemos que embonen... Quedan los 3 atornillados. Algo interesante de esta montura es que, pues, te ayuda a controlar en dos ejes. En eje X, así, y en eje Y. Y lo que haces es que lo puedes dejar apuntando hacia un planeta y solita la montura va siguiendo al planeta durante la noche. Para que no tengas que estar como reenfocando y buscándolo. En caso de que estés con más personas y varias personas quieren verlo, quieran ver lo mismo, aquí lo puedes hacer de una manera muy sencilla. Bien. Ahora, lo que sigue es, vamos a montar el, ya, el que es el telescopio. Y el telescopio va a ir aquí. Voy a girarlo un poquito. Aquí está este espacio, que es justo para que el telescopio... Tiene un reel el telescopio y aquí va a ir montado. Y ya con esta especie de tornillo grande vas ejerciendo presión para que se quede ya fijo en su lugar. El telescopio es este de acá. Pesa como 5 kilos y medio, más o menos. Y se los voy a llevar para que lo vean. Es este. Es un telescopio del tipo compuesto. Se llama Schmidt-Cassegrain. Y se van a dar cuenta que tiene aquí el riel en la parte de abajo. Tiene aquí el buscador en la parte superior. Y acá está ya el ocular. Y esta perilla de acá sirve para poder enfocar. Entonces, vamos a poner esto acá. Hay que asegurarnos de que esté muy firme. Porque si se mueve y se cae, pues va a ser muy triste. Pero miren. Nos acercamos. Y así es como se ve ya montado. ¿Verdad? Está el telescopio así montado. Aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es ya encenderlo. Aquí está el botoncito. Lo encendemos. Y bueno. Veremos después cómo se configura. Pero miren. Aquí. Empieza a moverse el telescopio hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Se empieza a girar. Lo puedes mover hacia un lado. Se mueve muy lento. Bueno, también hay como diferentes niveles de velocidad. Eso lo puede ir ya ajustando uno con el tiempo. Pero bueno. Lo importante ahora es que vieran que. Pues esta. Maravilla. Bueno. Hay que quitarle la tapadera. No se la quité todavía por precaución. Pero. Vamos a ver cómo. Cómo se ve. Metemos esta aquí. Bajamos. Así se ve por adentro. Es un telescopio. Que tiene la capacidad de. Magnificar. Pues bastante las cosas. Por la manera en que está hecho. La luz. Entra. Refleja. Allá atrás. Rebota. Atrás de esto hay otro espejo. Vuelve a rebotar hacia adentro. Y sale por el ocular. Es como si el telescopio este. Midiera como. Dos metros de largo. Siendo que solamente mide como. 60 centímetros. Entonces. Está súper interesante. Sé que muchos de ustedes son principiantes. Y que están viendo alternativas. Aprendiendo de telescopios. No necesariamente se lo van a comprar. Digo. Este por tener todos estos mecanismos electrónicos. Pues tampoco es tan barato. Pero. Es bueno que conozcan. Y que sepan que hay allá afuera. Si más adelante se animan por uno como estos. O uno similar. Al menos ya saben. Qué partes lo componen. Más o menos cómo funciona. Y. Qué esperar ver con él. Voy a hacer otro video. En donde voy a explicar un poquito más. De cómo funciona todo el tema este de la programación. Cómo programarlo. Cómo saber hacia dónde apuntar. Y también otro. En donde puedan ver. Qué es lo que se puede ver a través de este telescopio. Si quieres saber más. Quédate. Y por favor suscríbete. Dame un like. Algunos comentarios. Etcétera. Para poder seguir haciendo este tipo de videos. Entonces. Por hoy sería todo. Mi nombre es Pablo. Esto es Astronómica TV. Y recuerda. En astronomía. Y en lo demás. Ve más allá. Sol ! Solo ! ¿ scene Batonc? ¿ projected ? Va a trading su opportunities. Todos.